¡Tía, que me casan! ¿En serio? ¿Cuándo? En mayo. No, en junio que tengo la extra. Las cosas vienen cuando vienen, pero Vibus cuando tú quieres. Elige cantidad y plazo que nos transferimos en 15 minutos. Y el primero, hasta 300 euros sin intereses ni comisiones. Entra en vivus.es o llama al 981 22 81.